¡Hola, Presidente de la Ciudad de México! ¡O México, México, México! ¡O México, México, México! ¡A mí me voy a agradecer a producir el Barco de la Ciudad de México! ¡O México, México! ¡O México, México! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Y yo, 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 yo baila aquí equilibrante, equilibrante, vamos a bailarse bonitamente en ese caso, eso sí, a ver, a bailar con el odio perfecto ¡Voy! ¡Ay, guámenos, 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 guámenos ¡Aquí guámenos! Vamos a bailar. Vamos a bailar... Vamos a bailar a bailar... ¡Gracias! 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 ¡quentando Chacim! ¡Gracias! ¡V새 para míelles le Barry ¡Bien! ¡Gracias! Camila, miren si que está Me manda el caballo y el mollo Todo el centro Para que te desee Vamos a subir el show Que ya no van a hacer eso que ustedes le han recalado En el camino Dos y ahí está ¿Valece dos? Los demás dos de adelante ¿Valece? ¿Valece? Vamos a ver ¿Valece? 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mira el restaurador, mira el restaurador! ¡Aquí queremos llegar! ¡Aquí queremos llegar! ¡Mira el restaurador, mira el restaurador! ¡Mira el restaurador! ¡Mira el restaurador! La borrilla no aparezca, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!